Y a ver, Nakamas, Crocodile, o sea, creo que en Crocodile no hay ninguna discusión, o sea, es el peor villano de toda la puñetera serie Pero sin duda, o sea, un tío que viene del nuevo mundo y no maneja el haki de armadura ni tan siquiera Cae derrotado por un chaval de goma que no sabe ni que son los haki, no sabe que hay después del nuevo mundo, o sea, después del paraíso, no sabe que está el nuevo mundo Un tío como Crocodile, de verdad, que le odia a Shirohige, que tiene un pasado oscuro que no sabemos y se avergüenza de él ¿Quién se puede avergonzar de su pasado? Para mí Nakamas, Crocodile, el peor villano, es coño, obviamente, es coño, o sea, Crocodile para mí es el segundo mejor villano de todo One Piece Pero es que indiscutiblemente, indiscutiblemente, antagonista, para mí el tercero, villano el segundo, o sea, me parece un tío de locos De la arenitas Gecko Moria, a ver, Gecko Moria, a mí me mola como villano, porque además es el antagonista de, para mí, el arco más original de One Piece O sea, para mí, sinceramente, Thriller Bar, que es un arco súper diferente, lo considero Al igual con Skypiea también, pero Thriller Bar me parece como un arco, como un paréntesis, en la serie, que está súper bien O sea, pero muy bien, o sea, no es un paréntesis en plan malo de que sobra, sino como un rollo totalmente diferente O sea, de repente, zombies, un barco gigante, que es una isla, o sea, que es que el arco no pasa en una isla, el arco pasa en un barco Y Moria, pues, seguramente le tenga cariño por eso, su fruta está muy guapa, pero luego es un tío un poco... No sé si decir débil, no creo que llegue a la altura de un arco como Thriller Bar, me explico Sin embargo, el hecho de haber aparecido en Thriller Bar y no en cualquier otro barco, en cualquier otro arco, perdón Hace que le sume puntos, porque al final Moria, si algo tiene tan bien, es que va en perfecta esencia con Thriller Bar Y lo pondría, no está mal, alto, ¿vale? Obviamente también le dio problemas a Luffy Todo Thriller Bar lo creó Gecko Moria, ¿vale? O sea, no podemos quitar mérito, ¿vale? O sea, que tenga una voz muy... ¡Sí, sí, sí, sí! No sé qué, una voz muy irritante y tal y cual Que fuera derrotado por Kaido en su momento y tal, ese tipo de cosas No tienen que restar tanto a Moria, teniendo en cuenta que creó toda su tripulación de zombies De antes ya tenía otra tripulación con la que tuvo los santos cojones de ir a enfrentarse a Kaido A Wano, o sea, ¿vale? O sea, lo que está haciendo ahora Luffy Pues fue Moria, a Wano, se plantó ahí y palmó casi O sea, murieron todos sus nakamas, solo sobrevivió a él No preguntes ni cómo, se consiguió llevar a Oars de ahí El cadáver de Ryuma con la Shusui Un tío que... No está mal, ¿eh? O sea, quiero decir A Moria tenemos que tener en cuenta cositas Así que yo, fíjate, nakamas Igual me estoy viniendo un poco arriba, no lo sé, ahora vamos a debatir eso Pero creo que Moria es un tío que se le ha ocurrido aún más De lo que de primeras nos puede venir a la cabeza si pensamos en Moria Entonces, para mí, ahí está bien, nakamas Y de hecho, he leído por ahí un Baja Smoker Y estoy de acuerdo, nakamas, estoy de acuerdo Bajo Smoker, lo voy a poner aquí arriba, encima de estos dos Esto, vale, así, tacata Lo bajamos ahí, hemos metido un buen Shambles Vamos con Enel, nakamas A mí Enel me gusta mucho, me parece de los mejores villanos también ¿Qué queréis que os diga? No creo que sea un tío que sea un villano vacío Fue bastante nazi con la sociedad Es decir, infundió mucho miedo a la sociedad Un personaje muy poderoso En lo personal de los más carismáticos Dentro de los antagonistas Un tío que tiene aires de Dios De que se cree lo máximo de todo Un tío que aunque fallase su hack de observación y su predicción Dispone de un hack de observación de locos Yo creo que se merece un Foxy Bajo Veo muchos que decís décimo, eh Vamos a ver, vamos a hacer encuesta rápida Está 50-50 la situación Qué locura, eh, nakamas Que si está tan igual al resultado Voy a tirar de totalmente mi criterio Porque veo que a la mitad le va a gustar Y a la mitad no Y mi criterio se fundamenta en ponerlo en Foxy bajo Por debajo de Arlong Porque Arlong ya os digo que aunque no sea de los más fuertes Es un villano de la hostia Ha ganado décimo alto por 4 votos 50%, 50% Mitad Pero nakamas ya os he dicho Que si hacemos empate Voy a utilizar totalmente mi criterio Y yo creo que Enel Se merece el puesto de Foxy Abajo del todo Pero, pero nada Qué cojones has hecho tú, hija mía Si no has hecho una mierda Te voy a poner ahí Pero no porque te odien Ni nada por el estilo Sino porque Qué cojones has hecho tú Más que lloriquear Tener un oso gigante Y acojonarte por un falso martillo De Usopp Veo que ya estáis todos con el siguiente Con Don Krieg Pues lo mismo Don Krieg A ver, sí Don Krieg Es que sí O sea, algo mejor que Perona Mejor que Perona sí Vale, o sea Eso no me lo podéis debatir en las camas Como antagonista Lo que pasa es que lo vivimos Lo tuvimos en un arco Pues que tampoco era especialmente De niveles de poder asombrosos Ni nada Entonces Igual eso hace que lo valoremos un poquito peor Tiene sus ideales Que son básicamente Grandes flotas Armas, armas y armas Veneno Trampear Sí que tiene un poco de base Creada Para ser un personaje Tan absolutamente secundario Terciario Olvidado Pero no creo que se merezca más Que este puesto Morgan Morgan A ver Morgan Morgan yo lo pondría Algo mejor que Krieg Vale Incluso podríamos ponerlo mejor Que Spandam Pero poco más O sea Es verdad que bueno Pues que sometió bastante A A toda la base de la marina Y demás Lo que pasa es que A ver No podemos comparar Pues todo lo que sometió Doflamingo por ejemplo Que fue pues todo Dressrosa El Bajo Mundo Kaido Este como se llama Caesar Clown Y Pun Hazar Y bla 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 No podemos comparar No podemos comparar todo eso Con la base de la marina Y como mucho el pueblo Que tenía Morgan Bajo su poder Magellan Wow Magellan A ver Villano no es Pero antagonista Si que lo fue Impel Down Y a mi me parece un antagonista Muy bueno Que vio muchísimos problemas Que se hacía respetar muchísimo Quitando por lo de que tenía Diarreas constantes Si que se puede merecer un puesto Por debajo de Akainu No vamos a ponerlo por encima Pues porque a ver Akainu Solo con cargarse Ice Y dar la guerra que dio a Shirohige Y el enfoque que ha tenido Todo el día en Luffy De El hijo de Dragon El hijo de Dragon El hijo de Dragon Pues hombre Pues a ver Después de eso Ser almirante de flota Y tal Pues coño Pues son puestos Que le da poder Como antagonista Wow Diamante ¿Dónde cojones Metemos a este hombre? A ver Es que dentro de Dentro Es que tampoco Tampoco tengo tan recordado A Diamante Diamante mató a Scarlet Vale Vale Gracias Lo veis Por eso Por eso me gusta hacer con vosotros Las Tier Lids Porque sacáis cosas Que se me olvidaban Mató a la princesa Eso suma mucho Yo creo que no está mal Alto O un décimo muy bajo Puede estar bien Uh Kuro El capitán Kuro Este tío Este tío Hostia Fue un buen villano Se montó durante muchos años Una mentira enorme Este tío a mi me gusta mucho Como villano No vamos a ponerlo Al nivel de Vergo Vale No creo que llegue Vergo Ya os he explicado antes Todo el trasfondo que tiene Vale Siendo muchos años Infiltrado de la marina Haciendo pasar muy mal Atrafalgarlo y demás Kuro No hizo pasar mal a nadie Hasta el momento En el que se reveló Quien era Pero hasta entonces Fue un brillante mentiroso Un gran villano Y un perfecto antagonista Para un arco Tan primerizo Como es el arco De Villa Sirup Guapol A ver Guapol Guapol Mi duda está Si ponerlo por encima De Spandam O por debajo Yo lo pondría por debajo Bueno Bueno no 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 Me he dejado llevar por Guapol A ver a ver Que Guapol Ha tenido muchos años El reino de Drum Muy esclavizado Mandó a la mierda A todos los médicos De esa isla Todos se los quedó él Le echaron de Drum A patadas con Luffy Y se ha creado El reino de Black Drum Está en el Reverie Ha conseguido llegar al Reverie Cuidadito Vamos a reírnos por esto Pero Guapol Guapol Es que Es que Guapol Por Repito Porque el tío como tal Es un tío débil Y no es especialmente fuerte ¿Vale? De hecho mira Eso le resta puntos Para lo mierdas que es Se lo ha montado muy bien El hijo puta Es un personaje cómico Pero que Acá más Valoradlo Como cosas malas Que ha hecho O sea Vale Quiero que no penséis En el personaje Guapol es un tío ridículo Es un Foxy el zorro Es un Spandam Es un trozo de mierda Pero es que entre todos esos Está por encima de todos esos Sin duda O sea Un tío que ha conseguido El poder de un reino entero Durante muchos años Que ha conseguido Bueno También se cagó mucho Con Kurohige Y escapó Bueno a ver Vamos a bajar algunos puestos ¿Vale? Vamos a hacer encuesta Venga va Que os veo aquí muy convencidos Vale Ha ganado un no Está mal bajo Perfecto Pues lo bajamos un puesto Aquí Pero debajo de aquí No lo voy a poner Kizaru En mi opinión Es un tío Que debería estar aquí ¿Vale? O sea Creo que el mejor de la Marina Como antagonista Es el propio Akainu Pues porque Es el papel que le ha tocado Ser uno de los grandes antagonistas De One Piece Pero Kizaru Aputeau En Shabaudi Lo que no está escrito En Marineford Tuvo un rol también De bastante cabroncete Sí que creo que ahí Kizaru está bien Y poca discusión Ahí vale Vemos que la mayoría Estamos de acuerdo Perfecto Nakama Sigamos ¿Quién es este hombre de aquí? Juts Vine Smoke Hombre a ver Juts a ver En Hall Cake Fue un Yorika Y un patético Pero ha puteado a Sanji O sea El pasado duro de Sanji Es por Juts Ergo Hay que hacer balance ahí ¿Vale? Yo creo que eso no está mal Alto ¿No? Aquí podemos discutir como mucho Bajarlo entre Diamante Y este hombre Y Juts se cagó con Big Mom Ya Y por eso mismo O sea quiero decir Si nosotros Mira Si conocésemos a Juts Sin conocerle el arco De Hall Cake O sea que se nos presenta Todo el trasfondo de Sanji En algún otro momento Yo a Juts Lo pondría Por aquí más o menos Sí por aquí Este sería un buen puesto ¿Qué pasa? Que Hall Cake Hizo que perdiera puntos Como un cabrón Foxy Foxy el zorro Top tier Foxy A ver No Obviamente Foxy no ha hecho nada especial O sea es que no Foxy es partícipe De un arco Con todo el respeto Al arco del David Warfight ¿Vale? Es partícipe de un arco Que mucha gente Creerá que es relleno Y no lo es A ver Vamos a ponerle un poco más Que Perona Pues porque Perona Ya os digo que no ha hecho una mierda Pero Foxy ahí se va a quedar Y no acepto discusiones Rob Lucci Para arriba Venga Tira para arriba Precioso Bello Hermoso Dudas A ver Dudas En trasfondo Entre Lucci Y Arlong Arlong revienta Pero yo creo Que como Resto de cosas Como antagonista Rob Lucci Es de lo mejor Que hay en One Piece O sea un tío Que hizo romper Los límites de Luffy Como casi Ningún otro enemigo Como mucho Katakuri Pero o sea Como ningún otro enemigo O sea Luffy Si en algún lado Tuvo que sacar Fuerzas de flaqueza 27 veces Para superarse a sí mismo Y superar al que tenía delante Ese Era Rob Lucci Todo Bueno Toda la movida Con Nico Robin CP0 La gran traición De Water 7 O sea Estuvieron muchísimo tiempo Infiltrados Como miembros De la compañía Galeo Estuvo años Infiltrado Como un astillero O sea Y es un puto asesino Del gobierno mundial O sea Es que Según voy contando Todo esto Es que me dan ganas De subírselo Por encima De Crocodile De hecho Porque es que No Es que Crocodile Tiene una organización Criminal muy fuerte Vamos a dejarlo así Un momento ¿Vale? Y esos vergas A ver Y esos vergas Pues a mi la verdad Que no creo Que haya hecho nada especial Es que ni Es que intentó conseguir La mera mera no mi Y es que ni consiguió La mera mera no mi O sea Te voy a poner aquí ¿Vale? Por compasión Y por meme de Foxy Y ya está Katakuri Para arriba A ver Katakuri 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 Yo creo que aquí En combate y tal Fue de los mejores combates Que ha tenido Luffy Al igual que con Rob Luchy Ha tenido que sacar fuerzas De flaqueza Romper sus límites Hasta en límites Insospechados Bla 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 ¿Vale? Pero no es un tío Que como Rob Luchy Haya estado Infiltrado años En la compañía Galley No es un tío Como Crocodile Que él mismo Tiene su propia Organización criminal En el aspecto De superar los límites Precioso y perfecto Y por eso seguramente Está ahí arriba Pero bueno Tiene un trasfondo Muy bonito también Con lo de su complejo De la boca El pasado Más o menos Triste entre comillas Muy bien ¿Vale? Un tío que admiramos todos A pesar de ser antagonista Y enemigo Pero que no creo Que lo merezcamos poner Más arriba aún ¿Vale? Pudding Uf Pudding Que pereza de mujer Madre mía Yo en lo personal La pondría por aquí Trozo mierda Tirando abajo Porque a ver Ha hecho cosas Todo lo de fingido La boda Todo fingida Pero luego acabo Arrepintiéndose Y no sé qué Y no sé cuál Lo vamos a poner ahí En la camas Bartolomeu Bartolomeu Kuma Como antagonista Es que Bartolomeu Kuma Es que a ver Kuma ¿Qué hacemos contigo? Kuma ¿Qué hacemos contigo? Bartolomeu Kuma Es un tío Muy polémico Porque es que No es antagonista ¿Vale? Ha salvado A los moiwaras Lo vamos a poner Aquí O sea No porque sea el peor De todos Sino al igual que Sengoku Básicamente Que no está en este top Entonces de hecho Mira Lo vamos a quitar así A ver Perospero ¿Qué esperamos de ti? Perospero La muerte de Pedro Bueno que se suicidó Pero bueno Yo diría que el segundo Cabecilla de la familia De Big Mom ¿Vale? O sea Aunque el primer comandante Sea Katakuri Quien maneja todo Cuando no está Big Mom Es Perospero Un tío muy importante Y que si muriese Big Mom Yo creo que debería ser El verdadero capitán De los piratas de Big Mom Pero espero Un tío que bueno Para tener el rol que tiene Que no es capitán Creo que es un tío Bastante importante Un tío que es fuerte Hemos visto lo que ha pasado En el manga Con Carrot y Wanda Y demás Obligó a Pedro A morir Un tío que tiene sus puntos ¿Vale? Un tío que tiene sus puntos Yo creo que se merece El puesto de décimo Ahora ¿Dónde? Dentro de décimo Yo lo pondría Encima de Moria Encima de Cefi Fear Aquí No aquí Oh Jody Jones Jody Jones Que malo eres Que malo eres A ver Jody Jones Te voy a poner A ver Te voy a poner por encima De estos Porque estos no son Ni antagonistas Casi Pero es que te vas a quedar Se corrompió Dentro de la guardia real De los piratas Jojin Y demás Pero poquita cosa más Que comentar ¿No Nakamas? Es que es versión Accentado de Arlen Tal cual Es un pedazo Troce de mierda Ya está Estamos todos de acuerdo Toma por culo Que le den por culo Asteo Hombre Do Frooming Nguuuuuaah ¡Suscríbete!